Hola que tal amigos, bienvenidos a Fácil Libre con Francisco, el día de hoy voy a preparar unas ricas enchiladas rojas a estilo mi rancho, acompáñenme a hacerlas. Aquí amigos para adelantar ya tengo un poco de aceite calentando para freír las tortillas, tengo otra sartén allá con poquito aceite para freír la salsa. Miren amigos ya para adelantar y hacerlo rápido, ya tengo los chiles peladitos, son dos chiles ancho y cuatro guajillos, ya están con agüita calientita ya tienen, ya les quité la semilla y todo, ya están listos para la licuadora. También tengo un cachito de cebolla, medio litro de ajo y una pizquita de orégano mexicano, voy a hacer unas de pollo y unas de queso para mí, tengo una pechuga de pollo ya deshebrada también. Vamos a empezar a freír los ingredientes. Vamos a ponerlos a la licuadora, recuerden dos chiles anchos y cuatro guajillos. El caldito, aquí voy a agregar esto también y vámonos a la licuadora. Voy a agregar un poquito de nox suiza nomás, una leve y un poquito más de agua para darle otra licuadita. Y aquí lo tengo calientito y vamos a freírlo. Y vamos a dejar freír por unos diez minutitos para que sazone. Y vamos a ponerle, vamos a condimentarlo poquito. Ya lo probé. Y en lo que esto se fríe, gente, voy a empezar a freír mis tortillitas. Para este, vamos a ver si ya está caliente. Voy a hacer la prueba con una, pero ya se ve que está caliente. Miren, ya empieza a burbujear. Y esta ya es al gusto. Yo voy a usar una tortilla blanca porque creo que queda, esta tortilla blanca es más delgadita que la del milagro que normalmente usamos. Voy a tener que tronarle la burbuquita para que no se lleve mucho aceite. Yo las voy a dorar un poquito más de lo normal porque a mí me gusta la enchilada que quede como media cronchadita. Pero miren qué fáciles son de hacer. Y eso es a su gusto. Miren, ya más de aquí ya hirvió. Ya se sazonó lo que hice en las enchiladas. Voy a dejarlo prendido a fuego bajito en lo que hago, mis hechos. Y la cebolla esta roja es opcional. A mí me gusta más la roja que la blanca, pero claro, a veces no hay. Debe que quede lo más finito que se pueda. Para que no rinda, porque soy bien cebollero. Y aquí están mis enchiladas. Es un poquito de crema. A mí a ustedes les gusta la crema. Eso ya es opcional de cada quien, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito de lechuga. Un poquito de queso arriba. Y un poquito de cebolla arriba. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Miren qué rápido hice unas enchiladas rojas. Muy a mi estilo, recuerden. Todos tenemos un estilo de cocinar. Yo aprendí de mi mamá, viendo a mi abuelita, cositas así. Recomiendo que la prueben. Si les gusta, denle like y comenten. Y síganme. Estamos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!